Oye, para saber lo que se siente, eso no es cualquier cosa, un traje típico, se porta con orgullo y digo, aunque yo no soy queretana, soy mexicana, ¿qué? Ocasino especial es por el grupo de palma de las danzas. Por ejemplo, este es como, este alquiler de que me venía, ¿no? Este es como el de gana. Sí, es el traje de gana. ¿Eran capillanas? ¿Sí? Sí, por ciento de gana. Claro. Sí.